El Ministerio de Deportes de la Provincia 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 La Provincia El Ministerio de Deportes de la Provincia El Ministerio de Deportes de la Provincia y Educativas de la Provincia Consideramos que es muy importante que los niños formen parte de este festival ya que sería un gran acompañamiento en el proceso educativo Durante toda la jornada habrá diferentes actividades tanto recreativas como de aprendizaje además se instalará una feria de artesanos, equipos de salud, grupo diabético, taller de juegos en psicomotricidad un punto de alimentación saludable concientización sobre la semana prematuro acompañamiento del personal de tránsito y la participación de una iglesia que compartirá un espectáculo de música, ritmo y teatro ¡Gracias!